Cacería de Hot Wheels en menos de un minuto amigos y me vine a Julio Cepeda y el Hot Wheels básico está en 37 pesos primero de enero del año 2022 y nos encontramos con un lote algo atrasado amigos pero si encontramos buenas cosas, este Iron Man de Monster Trucks, este Mercury con un error de tampos un Treasure Hunt básico, un error en cromo o quizás sea una variación y vean este acapara amigos, cuantas cosas encontramos, tortugas, el Mickey, la van de Space Jam, Mario Kart, Cybertruck y algunos que se nos pegaron y sobre todo también este Skeletor con la boca abierta pero bueno amigos ya se la saben, aquí no hay nada bueno y nos vemos en la próxima